Está bien. Estaré ahí en 20 minutos. Ey, Lul. ¿Estás bien? Estoy bien, señora. No lo sé. Te quedaste dormida ayer. No entiendo qué me pasó, pero estuve muy ocupada con el trabajo. Por eso estaba cansada. Pareció como si hubieras tomado pastillas. ¿No quieres que visitemos al doctor? Podemos ir juntas. No, no es necesario. Estoy bien. Muchísimas gracias. ¿Estás segura? Por supuesto. Yo... encontré esto. Ah, eso. Bueno, es que he tenido problemas de insomnio últimamente. Me molestó mucho lo de mi papá. Aunado a lo de la boda. Por eso no he podido dormir bien. Mi querida niña, si no puedes dormir en otra ocasión, no tomes estas píldoras, ¿está bien? Avísame y te prepararé leche con miel. Dormirás estupendamente. Ey, Lul, espera un momento. Tus padres están por venir. Quiero ser una buena anfitriona. Por favor, dime, ¿qué les gusta comer? Es que solo vendrá mi madre. Se lo comenté. Mi padre no puede dejar el trabajo. Y le dije a mi madre que viniera ella sola. ¿Y si es tu tío? Cuneita estará feliz, pero yo debo ser una buena anfitriona. Siempre lo he sido. Así que dime, ¿cuál es la comida favorita de tu madre? Mi madre, su comida, pues, le gustan las berenjenas rellenas. Ama las berenjenas rellenas. ¿Qué más? Pues, ¿qué más? Señora Seyma. Así es, usted debe ser el Lul. Así es, tome asiento, por favor. Bienvenido. Ay, hace mucho frío afuera. Así es, así es el clima frío de acá. ¿Le gustaría beber algo para calentar? No, estoy bien. Pero el café es muy bueno. Está bien, tomaré un poco. Perdón, una taza de café. Así es. Se preguntará qué papel va. Por supuesto. El nombre de la obra, ¿cuál será mi personaje? Claro que tengo curiosidad. La señora Melda no me mencionó nada. No he actuado en mucho tiempo. Señora Seyma. De hecho, no era un papel, pero sí un personaje. Usted será mi madre. No comprendo. Si no hay una obra donde quiere que actúe como su madre. ¿En qué teatro será? ¿Es un espectáculo improvisado? Señora, seguramente no me ha explicado bien. No habrá ninguna obra o espectáculo. Será mi madre en la vida real. Lo sé, se escucha extraño, pero le pagaré muy bien. Solo será por un par de semanas. ¿Está usted loca? ¿Qué clase de tontería es esta? Por favor, escuche. Nunca escuché algo así. Usted está loca. Mire, por favor, es importante para mí. Será mi madre por un par de semanas. Es todo. No hay nada que escuchar. Creo que no voy a aceptar esto. Mire, señora. Usted tiene un hijo. Estudia en Estambul. Sé que no tiene dinero. Necesita el dinero. Y yo necesito una madre. Puede preguntarme lo que quiera. O puede usted irse, si es que así lo deseo. Aún no puedo creerlo. Lo sé. Esto es una locura. Pero usted jamás ha tenido trabajos importantes y es muy buena. Lo soy, pero en el escenario. La vida es como una obra. ¿Y si ellos me descubren? La familia Cosán no son el tipo de personas que reconocerían a alguien que vieron en el teatro. Por cierto, ¿quiere pastel? De acuerdo. Discúlpeme. Dígame. ¿Qué tipo de pasteles puede ofrecerlos? Tenemos pastel de zanahoria, de nueces y también chocolate. ¿Quiere de chocolate? De acuerdo. Está bien, tráiganos un par de rebanadas. Enseguida. Entonces, ¿qué quiere que haga por usted? Porque necesita una madre. ¿Madre? Quiero un café y un panecillo, por favor. Señorita Ilul, señorita Ilul, ¿está bien? En ese incendio, yo perdí a mis padres. Tuve que vivir en las calles con mi hermana. Después ella desapareció. La he buscado por años y aún no la encuentro. Después conocí al amor de mi vida. Pero cometí el error de mentirme. La familia de mi prometido es muy adinerada. La relación no ha sido sencilla. Mi padre pone atención a estos detalles. Les tuve que decir que mi familia vivía en América. Pero jamás pensé que lo nuestro llegaría tan lejos. Y supongo que se casará con él, ¿cierto? Así es, voy a casarme. Es por eso que la necesito, señora. Por favor, ayúdeme. Ya le he dicho la verdad respecto a mi vida. Y espero que quiera hacer el trabajo. Aunque puede no hacerlo. Pero si me ayuda, estaré muy agradecida con usted. Mire, señora, usted tiene un hijo. Y es una buena madre. Yo creo que usted se parece a mi madre. Es por eso que la elegí desde que vi sus fotografías. Por favor, no llore. Es lo único que esto puedo hacer. Los predispará. El Lul Aksori. Esto es muy importante para mí. Yo quiero una familia. Todos estos años me he sentido sola. Y la familia de Kuneit me ha acogido como su hija. No me gustaría perder su cariño. ¿Y su hermana? La he buscado por años. Y no la he encontrado. ¿Y cuáles son los riesgos? ¿Riesgos? Ellos son una familia adinerada y poderosa. ¿Qué sucederá si se enteran de la verdad? Eso jamás sucederá. Sería terrible. Yo nunca lo permitiré. Será un secreto entre nosotras. Si usted hace lo que yo le diga, no se darán cuenta. Escuche, señora Seyma. Usted me agrada. Y es la mujer indicada para el trabajo. Además que usted sabe hablar inglés y tiene muy buenos modales. Señora Seyma, le gustaría ser mi madre. Aún no lo sé, señorina. No conocí bien a mi madre. Ya no quiero quitarle el tiempo. Mire, hay información específica en estos documentos. Sus hábitos, su relación con mi padre, en dónde vive. Su comida favorita son las berenjenas rellenas. También hay información sobre mí. Por cierto, les dije que se quedará en un hotel por las noches. Ahí podrá continuar con su vida. Será suficiente con que venga cuando la llame. Señora Seyma, muchas gracias por aceptar esto. ¿Sabe que esto es fraude, verdad, Deilu? Sé muy bien lo que estoy haciendo. No se preocupe. Todo estará bien. Me iré en el momento en que crea que habrá problemas. Está bien, nos vemos. Me quedaré un rato aquí. Necesito aclarar mi mente. Está bien, la llamaré después. Nos vemos. Señora Seyma, ¿sabía que el fraude es un delito? ¿Qué? Bueno, va a ver. Vamos a ver. No. Vamos a ver. ¡Gracias.